Esta noche Hace poder de puta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasar de frente con mi troca nueva Con mi sombrero, la enana de mi de un lado Me he acompañado de un diseño de cerveza Ojalá te animes a tirar un ron conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes a mirar su poco el miedo Ya soy una chela, nos echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un ron conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes a mirar su poco el miedo Ya soy una chela, nos echemos el domingo Ándale, güerita, no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas el rogar Y de noche tras noche voy a salirte a rondar Y estás gozando con el conjunto San Andrés Esta noche yo voy a rondar tu casa Para decir de casualidad te veo Con eso sí que tú te pones mi muchacha Hace poner de puta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueve Con mi sombrero de nada de medio lado Y acompañado de un diseño de cerveza Ojalá te animes a tirar un ron conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes a tirar su poco el miedo Ojalá te animes a tirar su poco el miedo Ojalá te animes a tirar un ron conmigo Ándale, güerita, no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas el rogar Y de noche tras noche voy a salirte a rondar Se va ¡Gracias!